Hola, ¿qué tal compañeros? Buena tarde, pues en este momento me encuentro en el sector del Ragonesi, el municipio de San Gil, donde nuevamente se registra un accidente de tránsito. Como ven a mis espaldas, un vehículo de carga tipo volqueta, al parecer se quedó sin frenos, colisionando contra varias residencias. Además de los daños materiales y las dos personas heridas, este nuevo accidente de tránsito que se registra en el sector del Ragonesi y de San Gil, deja la incertidumbre y el continuo temor de los habitantes del barrio ante los constantes siniestros viales que a lo largo de varias décadas han dejado más de 50 víctimas fatales. El más reciente hecho involucra a un vehículo de carga que se movilizaba en sentido Bucaramanga-Socorro. Al momento de descender por el sector del derrumbe, ingreso al municipio de San Gil, al parecer se quedó sin frenos. Y cuando miré hacia la puerta yo veía caer piedras, porque como esto está forrado en piedra la casa, tejas, no, eso es como algo así, de verdad, como un terremoto, ¿no? No, yo estaba ahí viendo televisión, viendo las noticias, sentía el totazo y yo salí y ya estaba el carro ahí, patas arriba ahí. La comunidad exige a las autoridades, tanto el municipio, departamento y la nación, para que mientras se desarrollan los trabajos para construir la variante que ya avanza, se hagan las obras de mitigación del riesgo sobre la vía nacional. Nosotros nacimos y vivimos toda la vida acá y eso antes, toda la vida ha sido eso, derrumbe, se quedan sin frenos y acá han acabado, bueno, 15, 20 casas alrededor de eso a través de todo el tiempo. Lo que no sea el mismo problema, que siempre pasa, que llega y existe el problema y después se van y se olvidan hasta que vuelve a haber otro accidente. Por el momento esta comunidad deberá continuar rogando para que no se presenten más emergencias, mientras que las autoridades de turno efectúan soluciones concretas como lo serían las trampas de frenado, compromiso de varios gobiernos y que en vías no ha hecho realidad. Esa es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil, continúen compañeros con más noticias desde estudios. Este fue un informe de Roberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias, estamos informando.